Para ser de izquierdas necesitas sobre todo tener mucha empatía y a poder ser no tener miedo. Para ser de centro, para ser de centro lo que necesitas es tener cara dura. Nunca vais a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento gritar ¡Viva el centro! antes de que lo ejecute. Para ser de derechas quizá lo que tienes que ser es muy humano, porque ser de derechas es una cosa profundamente humana. ¿Y ser entonces de extrema derecha es ser extremadamente humano? Bueno, ahí las cosas no están tan claras. Y resulta que es verdad que España está llena de sancho panzas, pero está llena de fascistas. Los 52 escaños de Vox nos han asustado. Y aún más si fuera verdad que hay más de 3 millones de españoles que comulgan con lo que significa el fascismo. Nosotros en la frontera, en vez de lucubrar, hemos decidido invitar a un experto, a Guillermo Fernández, que es una de las personas que más sabe en España de estas cosas de la extrema derecha. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantado. Toma asiento. Oye, Guillermo, tengo la sensación de que tú planteas, aquí en tu libro, ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? Tú planteas que, de alguna manera, la izquierda está metiendo la pata porque no está atendiendo a los intereses de las mayorías sociales. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que, después de vivir en Francia, el fenómeno de Le Pen, y ahora aquí con Vox, que más me incomoda de la izquierda, es que cuando se trata de tratar con estos fenómenos, lo que hace es, lo primero es tener una reacción como moral, que está muy bien, que me parece muy sana, pero al final, con la extrema derecha, lo que se hace siempre es escandalizarse, es comentar lo que ellos dicen, ellos juegan a escandalizar, nosotros jugamos a escandalizarnos y al final todo queda ahí. Ellos saber quién dice la burrada más grande, nosotros decir, qué barbaridad, ¿cómo han podido decir esto? Pero al final hay un asunto de fondo, como comentabas, que es, claro, ¿por qué Vox, que hace un año no tenía ni un diputado, o sea, no solo ni un diputado, es que no existía prácticamente? O sea, en noviembre de 2018 Vox tenía cuatro concejales en pueblitos por ahí, y claro, ahora tienen diputados nacionales, autonómicos, concejales, eurodiputados. Te dirían que es que estaban escondidos en el Partido Popular. Sí, pero ¿qué ha pasado? Es decir, muy bien, pero ¿qué ha pasado en España para que esa gente, una de las cuales, digamos, la mayoría, que estaba en el Partido Popular, ahora esté en otro lugar? ¿Qué ha pasado? Probablemente Vox, ahí, y eso es lo que yo planteo, ha sido inteligente a la hora de, no sé, como meterse en un surco, en una herida, que yo creo que es la herida nacional, que ocurre, digamos, por la que estás en Gran de España, o sea, la vulnerabilidad identitaria que sienten muchos españoles, y a partir de ahí, digamos, empujarla, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes de las que se puede aprender es, claro, en lugar de, o sea, está muy bien decir, son unos fascistas, son unos franquistas, muy bien, pero la cuestión es, ¿cómo va a responder la izquierda a este fenómeno que bebe, si es que este fenómeno se nutre de ahí, ¿no? Tú, que estás muy regañón con la izquierda, por eso le gustas tanto a Víctor Lenore, porque regañas a la izquierda, dices que Pablo Iglesias se equivocó llamando a una alerta antifascista, ¿por qué se equivocó? Precisamente porque ahí me recordó mucho a lo que hizo Melenchon en el año 2014, después de las europeas en Francia, que, digamos, Marine Le Pen gana las elecciones, ¿no? Y entonces sale en red de prensa Melenchon y, digamos, hace un discurso en clave antifascista. El asunto es que está muy bien, pero al final, ¿de qué sirve eso? Es decir, al final, incluso, después, hacer manifestaciones antifascistas está muy bien, pero en el fondo tú te pones como, no sé cómo decir, como la avanzadilla de defensa de un sistema, de un establishment, y le regalas a ese partido la posición anti-establishment, opositora, es decir, le regalas un lugar que ellos quieren habitar, ¿no? Entonces, no... De alguna manera, quizá, puede servir para una de las conclusiones que creo que tenemos que sacar inteligentes de todo esto que está pasando, y es hacer cordones sanitarios. Es decir, si la derecha se junta con la extrema derecha, es como cuando, de repente, algunos empiezan a no cumplir las reglas del tráfico y se saltan los semáforos. Al final, todos los que estén en ese entorno terminan saltándose los semáforos para no sentirse gilipollas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la alerta antifascista era, cuidado, porque si se acercan ustedes a los fascistas, van a llevar a toda la derecha, como está ocurriendo, hacia posiciones fascistas. Sí, o sea, en realidad, realmente, digamos, el seguidismo que hace la derecha de la extrema derecha da muy malos resultados, ¿no? Eso lo hemos visto, se ve en Italia, en Francia, ¿no?, donde la extrema derecha es más fuerte, en realidad, que la derecha, ¿no? Y, en general, en casi ningún país ha funcionado esto de, bueno, copio la extrema derecha y, entonces, así, hago que no tengo tantas fugas, ¿no?, de votos. La cosa es, los cordones sanitarios, ¿no? Yo también tengo dudas sobre si realmente un cordón sanitario... Es decir, yo optaría más bien por tratar, sé que es polémico, pero por tratar a Vox como un partido, entre comillas, normal, es decir, y combatirlo políticamente, ¿no? Porque yo creo, cuando se le aplican cordones sanitarios, de algún modo se le está engrandeciendo, es decir, parece como si la ultraderecha fueran genios del mal, capaces de, no sé, de convencer y embrutecer a toda la población, cuando, en realidad, por lo menos en el caso de Vox, es un partido nuevo, bastante amateur, que improvisa bastante y que se equivoca bastante. Es decir, son humanos, demasiado humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tomamos a Vox políticamente, es muy fácil criticarlo, incluso desde el punto de vista del programa, ¿no? Tomemos el programa de Vox. Claro. Pero ahí, Guillermo, hay una cosa que creo que es lo que he notado, lo que me llaman, ¿no? Tu libro me parece que es un libro muy, muy, muy sugerente y muy luminoso en muchas cosas, pero le he notado un fallo, si me permites, que te lo digo con Gramsci. Gramsci decía que hay que combatir al adversario políticamente donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte. ¿De acuerdo? Que eso coincide con lo que tú planteas. Es decir, que tú no puedes decir alerta antifascista si después no entras realmente a desmantelar unos argumentos que no puedes caer en la contradicción que tú mismo acabas de decir, no puedes decir que es chatarra intelectual y al mismo tiempo decir, cuidado que es muy peligroso porque puede convencer a todo el mundo. Entonces no es chatarra intelectual. Si es capaz de convencer a todo el mundo porque apela a sus instintos más básicos, entonces no es chatarra porque realmente es peligroso, ¿no? Pero también, te digo, la pregunta ausente es, que creo que hay una crítica a la izquierda que dice, hombre, esta gente tiene alfombra roja en todos los medios de comunicación. Esta gente tiene el apoyo que le retiran a Ciudadanos porque se ha portado mal, se lo entregan a Vox. Claro, pero en el fondo, siendo verdad, ¿no te recuerda mucho a lo que decía Vox y los sectores de Vox intereconomía respecto a Podemos en 2014? No, es que esta gente tienen, los medios les llaman, tienen alfombra roja en los medios. Es decir, es como cuando, me recuerdo un poco a la polémica esta sobre los nombres, ¿no? Vox es neofranquista, no es neofranquista. Entonces me recuerda mucho, yo, una de las cosas de mi friquismo es que yo veía mucho intereconomía y este tipo de cosas. Entonces, claro, me acuerdo de 2014, ¿no? Cuando sale Podemos, como a Podemos o a ti, los llamaban neocomunistas y se llevaban los brazos, las manos a la cabeza. Entonces yo me reía porque me parecía un signo de que estaban muy nerviosos, ¿no? Entonces cuando nosotros les llamamos, por ejemplo, neofranquistas y tal, tengo la impresión de que ellos se ríen, ¿no? Dicen, madre mía, qué nerviosa está la izquierda, ¿no? Entonces, en este tipo, creo, quiero decir, y sobre todo por una cosa, ¿no? Que está muy bien decir neofranquista, y yo lo entiendo en la refriega política, ¿no? Pero en el fondo, ni Podemos era neocomunista, ni Vox quiere en realidad reinstaurar el franquismo. ¿No son fascistas la gente de Vox? Lo sabrá, claro, y por supuesto que si uno hace un análisis, hay elementos del franquismo en Vox, ¿no? Incluso biográficamente, muchos, o sea, eso es seguro, ¿no? La cosa es que para mí decirlo, a veces, o sea, si se queda uno ahí, a veces confunde, porque el proyecto de Vox no es restaurar el franquismo, es refundar la derecha, en cierto modo, ¿no? Es refundar la derecha en posiciones muy duras y tratar de llevar al Partido Popular hacia esas posiciones sin moverse un milímetro. O sea, es hegemonizar la derecha, en el fondo, ¿no? Un poco lo que ha hecho Salvini en Italia, que ahora no existe prácticamente Forza Italia, ¿no? Ya solo existe Salvini, ¿no? Y en Francia pasa algo parecido, es decir, al final la derecha clásica está desapareciendo, ¿no? Con respecto a la extrema derecha. Entonces, yo creo que ese es el proyecto de Vox. Y cuando lo situamos ahí, yo creo que uno primero lo entiende mejor y como lo entiende mejor, lo puede combatir mejor, ¿no? El fascismo es verdad que pertenece a un contexto histórico, concreto y, por tanto, no es eterno, ¿no? Y la pregunta es si se pueden repetir fórmulas fascistas. Entonces, en el momento actual, lo dices más a nivel de régimen. O sea, que se... Bueno, podría... O sea, es verdad que lo conozco menos, ¿no? Pero en el caso de Bolsonaro, o sea, ahí sí que puede haber elementos. Yo creo que lo que vaya a ocurrir será nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que si en algún momento Vox llega a tener, no sé, capacidad de estar en un gobierno, creo que lo que surja de ahí será algo diferente. Probablemente más próximo a lo que ocurre en Polonia o a lo que ocurre en Hungría, ¿no? Que, de hecho, Abascal en algún momento ha reconocido que era su modelo, ¿no? Su modelo era... Bueno, es que sería igual que el fascismo italiano o el nazismo alemán dan un salto en un momento determinado. Es decir, que no estaba escrito que fuera a ocurrir lo que después ocurrió, ¿no? Es decir, que se dan las circunstancias y tienes todos los condicionamientos para dar el salto hacia posiciones que recordarían al pasado, ¿no? Sí, puede ser. Buaventura de Sousa Santos utiliza el concepto de fascismo social. Es decir, dice que vivimos en sociedades formalmente democráticas, pero el nivel de violencia, de exclusión, de castigo, ¿no?, a los sectores populares puede ser incluso superior al que se vivió durante el fascismo. Sí, sí, de hecho, en modo alguno me gustaría vivir en Hungría, ¿no?, o en Polonia. Pero yo creo que, o sea, yo creo que es... Yo, vamos, la línea por la que me muevo más es pensar, ¿no?, por qué este tipo de partidos, por qué este tipo de gente está teniendo tanto éxito en Europa. Más allá de, digamos, que tengan, probablemente, que cuenten con dinero y con apoyos, ¿no? O sea, ¿por qué tanta gente compra este discurso? ¿Es que la gente tiene instintos, esos tipos distintos? ¿O es que realmente, no? Belén Barreiro lo decía en un artículo hace poco, ¿no?, que existe como una vulnerabilidad identitaria en Europa, ¿no? Y esta, digamos, con ese caldo de cultivo está jugando muy bien la derecha, ¿no?, la derecha y la derecha extrema. Y ahí quizás la izquierda tiene más dificultades, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Claro, tenemos un problema ahí de identidad fuerte, ¿no? Entonces, el problema es que, ¿qué solemos hacer? Nos metemos en la madriguera y decimos, uf, las identidades nacionales nos dividen, ¿no? Con lo cual, no hablemos de identidades nacionales. Pero es que probablemente es ese, quiero decir, es uno de los asuntos que están moviendo. En la extrema derecha es uno de los elementos centrales en todo el mundo, es de lo que comparten todos, ¿no? Claro, una de las cosas, ¿por qué Vox ha nacido? ¿Por qué Vox? Bueno, nació en... En realidad hay una cosa curiosa de Vox, que parece un partido nuevo, pero es un partido que nació antes que Podemos, tres semanas antes que Podemos, en 2013. ¿Por qué no crece, digamos, hasta ahora? Yo creo por el asunto de Cataluña, ¿no? O sea, la cuestión territorial es la que nutre a Vox, totalmente. Y la cuestión de la identidad, por tanto. ¿Crees que la Vox o la extrema derecha española es igual que la extrema derecha europea? Depende, por ejemplo, yo creo que Vox se parecería mucho a Mario Maréchal Le Pen, que es en Francia, ¿no? Que es la sobrina de Marine Le Pen y que, digamos, tiene posiciones más conservadoras en lo moral que Marine Le Pen y más liberales en lo económico, ¿no? Vox se parece bastante a Mario Maréchal Le Pen, incluso la toma como ideóloga, ¿no? Por ejemplo, Mario Maréchal Le Pen considera que su enemigo es el feminismo, ¿no? Y dice estas cosas de la dictadura de género y tal. Marine Le Pen, no. ¿Qué hace Vox? Imita a Mario Maréchal Le Pen y no a Marine Le Pen. Hay un planteamiento en tu libro cuando se analizan los elementos que configuran a la extrema derecha, ¿no? La política de confrontación, es decir, cómo buscan, ¿no? Como tú dices, confrontar para polarizar la sociedad, ¿no? Y que, de alguna manera, bueno, pues, pues, te dan el derecho de ser un niño caprichoso que puede reclamarlo todo, ¿no? Después el tema identitario catalán, ¿no? Que se ha convertido en un elemento central. El tema securitario, ¿no? Es decir, la justificación de la libertad individual para poderte defender de los que consideras que son tus enemigos. Tenemos una reivindicación tradicional, que por un lado es muy patriarcal, pero también de los usos y costumbres rurales, del catolicismo. Y luego hay una última que para ti es muy importante y que parece que queda como escondida, ¿no? Que es todo el tema del modelo neoliberal. Sí, no, no, esa es muy importante. Es verdad que quizás, a lo mejor, los sectores más avanzados, ¿no?, del Frente Nacional o de la Liga, ¿no?, trataron de hacer una especie de mezcla entre defensa del Estado social y defensa de la identidad, pero desde luego es un papel muy importante. Hay otro asunto que a mí me llama la atención, ¿no?, de estos partidos, y es que a veces ejercen como una especie de coach, ¿no?, de las identidades nacionales. O sea, básicamente le dicen a los españoles, no te preocupes si ser español está muy bien, no te sientas culpable, la historia española está muy bien, fuimos grandes, podemos volver a serlo, ¿no? Esta especie como de, no sé, de tratar con la historia como si fuera un coach, ¿no? Y eso se ve mucho, sobre todo, en la relación con Latinoamérica, ¿no?, y todas estas reivindicaciones del imperio, pero parecen reivindicaciones del imperio, pues eso, como a modo coach, ¿no? Mira lo buenos que fuimos, podemos volver a serlo, ¿no?, podemos volver a ser grandes. Y eso hay a gente que le gusta, ¿no?, o sea, que le entra bien, ¿no? Quiero que me respondas con una frase porque no tenemos más tiempo, ¿no? Tengo la sensación de que habíamos domesticado a la derecha y que la extrema derecha lo que viene otra vez es a reivindicar esa derecha salvaje. Y en una cena de gala, si hay un salvaje, se acaba la cena de gala. Sí, y parece que el salvaje, ¿no?, se ha liberado. Sí, ahora el problema, el problema ahora va a ser que, ¿qué hacemos con Vox, no?, porque yo creo que está aquí para quedarse, ¿no? El PP soñaría con que no, pero probablemente está aquí para quedarse unos años. Es muy fácil pensar que el Estado es el culpable de todo porque al pequeño empresario le cobre impuestos y no le solventa todos sus problemas. Igual que es muy fácil, ¿no?, desde un punto de vista de un obrero golpeado, echar la culpa a un Estado regido por unas élites que están muy alejadas del pueblo. Pero, al final, cuando el neoliberalismo o la extrema derecha se hace con el Estado, lo utiliza de manera mucho más perversa. Claro, y desde luego no cambia casi nada, ¿no? Es decir, podríamos hacer la pregunta, ¿qué ha cambiado en la vida de los pequeños empresarios o de las clases populares o de los obreros italianos con... Es verdad que no estaba solo Salvini en el gobierno, pero con el gobierno anterior italiano. Yo creo que poca cosa. Dices en el libro y planteas en artículos tuyos que la izquierda ha fracasado, pero nadie ha combatido a la nueva izquierda como se ha combatido a la extrema derecha. Es decir, que si miras el caso de España, nadie ha sufrido tantos ataques como Podemos, al cual incluso se le ha construido una policía política, ¿no?, que no es poquita cosa. Entonces, no se puede decir que te pones palos en las ruedas, te caes y dicen, ya es que te decía yo que ibas por mal camino. Sí, pero yo no digo que la izquierda ha fracasado. Yo creo que la izquierda le ha ido... El caso de Podemos es un caso de éxito, ¿no? Y el caso de la Francia y Sumisa es un caso de éxito. No, yo lo que digo sobre todo es que... O sea, yo me meto con el tic de la izquierda, digamos, a la hora de... El primer tic a la hora de relacionarse con la extrema derecha, ¿no? Que es un tic como muy moral y muy poco político. ¿No será que el sistema tolera el ecologismo porque no le pone en cuestión ni en peligro? También, aunque el ecologismo también tiene potencialidad transformadora, yo creo, ¿no? Depende cómo se tome. Es decir, habrá diferentes ecologismos. El de Ciudadanos y a lo mejor el de Podemos, ¿no? O sea, es una temática, ¿no? Depende del grado ahí. Dices que hay que copiar a la derecha, que hay que recuperar incluso a lo mejor... Copiar a la derecha sus estrategias, ¿no? Que a lo mejor hay que coger algún personaje histórico, ¿no? Y reevaluarlo, no igual que ellos han hecho con personajes de la izquierda, como Azaña. Pero claro, sigue pendiente la pregunta de quién te construye las preferencias. Claro, bueno, pero ahí, o sea, qué incómodo, ¿no? Si se siente la izquierda francesa cuando la extrema derecha le roba sus símbolos, ¿no? Es verdad que España tiene una historia muy difícil, ¿no? Como para, digamos, buscar un símbolo o símbolos de la derecha que pudiéramos, digamos, robarlos y resignificarlos, ¿no? A lo mejor, quizás Vox ve mucho del regeneracionismo, ¿no? A lo mejor por ahí podríamos tirar. ¿Eres optimista? Sí, siempre soy optimista. Lanzarnos un mensaje de optimismo en este momento en donde vemos crecer la extrema derecha en España y en el conjunto de Europa y del mundo. Pues que son muy humanos, que no son ningunos genios del mal, es decir, que con un poco de inteligencia política y, sobre todo, digamos, perfilando unos buenos programas y una buena alternativa política, yo creo que se les puede vencer. Guillermo Fernández Vázquez, que dice que la kriptonita contra los malos ciudadanos que son los de extrema derecha se basa, como siempre, en buenos diagnósticos. Y él colabora con este libro, ¿qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional, pero que vale perfectamente para adentrarnos en las diferencias y las similitudes con el caso de Vox en España. Guillermo, muchísimas gracias y sigue agitando en exceso tranquilas aguas teóricas de la izquierda. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.